Las crisis institucionales en las distintas funciones del Estado se están volviendo parte de la cotidianidad. El juez Bayron Guillén de la Corte Nacional de Justicia aseguró que Iván Zagisela debería renunciar al cargo porque tiene intereses políticos. Veamos. Decía que los problemas en la Corte Nacional de Justicia habían finalizado. El descontento porque el presidente Iván Zagisela no socializara los nombres de las ternas para el Consejo de la Judicatura, que envió hace días al Consejo de Participación Ciudadana, no ha cesado. De hecho, el juez Bayron Guillén reiteró su postura de que el titular de la Corte debería renunciar al cargo por tener intereses políticos. Recordemos que el magistrado fue uno de los que solicitó convocar a una sesión extraordinaria para tratar la designación de la terna, aunque este no ha sido el único inconveniente. Hace algunos días se filtró un audio de Zagisela donde aseguraba que los jueces son cobardes porque deberían ser los primeros en decir que se vaya al Consejo de la Judicatura. Frente a esto, hubo reacción del juez Guillén. Un audio en el cual se dice que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, las juezas y jueces que integran este Pleno de la Corte Nacional de Justicia, son cobardes y específicamente son cobardes porque deberíamos ser los primeros en decir que se vaya al Consejo de la Judicatura. Yo quiero rechazar estas expresiones y es lamentable que estas expresiones vengan del más alto representante de la Junción Judicial como es el presidente de la Corte Nacional de Justicia y quiero rechazarlas porque yo esperaba que el presidente de la Corte Nacional de Justicia por sí mismo, él dijera y pidiera unas disculpas. Incluso hace unos días, la Asociación Ecuatoriana de Magistrado y Jueces también reaccionó con respecto a este tema solicitando a Zagisela una respuesta. Sin embargo, aún no se ha pronunciado. Ana Ibélez, Noticias Oromar. Y es que el magistrado Bayron Guillén justifica por qué le están pidiendo la renuncia a Iván Zagisela, presidente de la Corte Nacional. Lo señala de querer adueñarse del Consejo de la Judicatura y ejecutar movidas que responderían a aspiraciones políticas. Miremos y luego regresamos para comentar. Por mi parte es a Terna, no obstante de aquello existieron otros antecedentes en los cuales se ha discutido este tema de la Terna. Por lo tanto, si nosotros tomamos en cuenta los antecedentes, malo del doctor Wilman Terán, vemos que la Corte Nacional de Justicia no pudo y no puede seguir creyendo en lo que el señor presidente quiere manifestar sus buenas intenciones. De esta manera, la Corte Nacional de Justicia se ha decantado efectivamente por la tesis que yo siempre he defendido y que la he sostenido en el Pleno y que la he sostenido jurídicamente, que es una facultad y una potestad del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Las aspiraciones políticas del señor presidente, que yo lo he sostenido y lo sigo sosteniendo, no solo por los antecedentes que usted está mencionando. Acordémonos nosotros que el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia ha manifestado, fue el primero en decir, tenemos que buscar aquí otro modelo de Consejo de la Judicatura, como lo tienen otros países. Fue el primero que empezó a hablar de una consulta popular, fue el primero que empezó a decir que debería desaparecer el Consejo de la Judicatura y esto obviamente porque él ya estaba pensando en apoderarse del Consejo de la Judicatura, estaba pensando en dominar la justicia, lo cual no es algo que él debe estar haciendo, porque él debe concentrarse en sus facultades jurisdiccionales y administrativas, que también la tiene como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y seguimos viendo el día de hoy, como claramente cuando el Pleno le solicita un punto en el orden del día, él con total claridad pone un punto diferente para trabar ese Pleno de la Corte Nacional de Justicia y finalmente con una visión política de qué es lo que va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pone ese punto y ese orden del día, ahora sí, como corresponde, posteriormente, es decir, el día este jueves. Vamos con la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos tenemos que seguir en estas? ¿Hasta cuándo los ecuatorianos tenemos que seguir aguantando que el uno sí o que el otro no? ¿Hasta cuándo la desinstitucionalización del Estado? ¿Hasta cuándo un juez hace lo que quiere? ¿Hasta cuándo están investidos de corrupción? ¿Hasta cuándo Ecuador esta situación? Hemos visto y con profunda tristeza que el país se desmorona. Delincuencia por aquí, asesinatos por acá, sicariato. Gracias.